Otro vídeo de hotel lo hago con Ismael, la gorra, y cuál será que no sé cuál personaje tenés. Mi vida es genial. Tío, espérate. Hay mis chiquitines que me los comía como un pavo, tío. Mateo, Mateo del Rorio. Mateo, Mateo de Gregorio. Ya me lo confirmo. Se formó la gozadera. Os invito. Tomad, tomad. Tío, por Mateo de Gregorio, de Gregorio. Voy. ¡A la mano, no, no! Este es Andra Mateo, Mateo de Gregorio. No, 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 no. Con fin. Mateo, Mateo de Gregorio. Té, y una T. Y bueno. Juan, te he invitado Sí, sí, sí Sí, sí, sí Estamos los viejanes Venga chavales, podemos ¿Eso qué es? Ah, vale No sé lo que he puesto tú Kio, déjale cantar Cállate, a ver Kio, esto está tardando mucho, ¿no? Pues quítala, yo en mi vídeo no queda música tú, Kio, ¿por qué te agrada un montón esto, tío? ¿Qué te agrada un montón? Sí, es que es Ferruz, encima, zona Poco el copo de calor No, 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 no No, la segunda gorda ¿Qué tal la música, Juan? Vale, Juan ¿Estoy en la de mi novia? Ah no, no, no. Nosotros. Vamos en el mismo equipo, ¿no? Ajá. ¿Tu te imaginas que vamos todo el mundo en el mismo equipo? A ver, tenemos que bailar. ¡Chang! 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 ¡Chu! ¡Pu! 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 ¿Es que vamos en el musulín? Yo estoy matando al gordo No, me he dado por mi mae ¿Dónde estáis mae? Yo estoy bailando mae, yo estoy bailando Chan, chan, chan Si, si No, a mi me tiene que llamar Chan y Mozeo No ¿Cómo se compró la pistola, tú? Una cosa Pero, si vosotros no tenemos Yo tengo, pero A ver, lo que te quería decir Estoy matando un gordo Oh no ¿Qué? No sé cómo hacemos ahora, tú Después del vídeo lo hago Afuera de cámara lo hago Oh Imae, tío Soy la bomba Motherfucker Imae 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 ¿En serio? Tío, no ve que se transforman en bichos O sea, en el muro ese gigante No, no se transforman El tanque es la consola Ah, vale ¿En serio? No 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 ¿Cuántas visitas tienen los dos? Tío Pero me ¿Me A non lo grabado ¿Estáis viendo? no no puedo ver tuuuu yo estoy matando al tío este gordo uff me cago en tu yo me voy a hinchar a lanzar a granadas misiles, ¿no? granadas ¿y por qué no misiles? es el otro y ahora cae por ningún control mira, co, después no vamos con él ya lo tiramos todo qué luchas a mi casa se tiró no, el único que me hizo, se le hizo, era un único con fogo ay, ay no tengo piernas, no tengo piernas no tengo piernas no, pero que no se puede ir estoy ya por del lado de tu zona de un directo, tío No, yo no A este Me va a quedar en este, ¿tú? ¿Qué? Sí, desde un rato Que yo todos los días no quiero estar en ETA Yo tengo demasiado hueco para buscar Para ETA No No Yo no ¿Sabéis lo que voy a hacer? ¿Lo qué? Esto ¿Por qué? ¿Qué la coña? ¡Hijo puta! Bueno, chicas, ¿qué vamos a ver en este vídeo de hoy? Like favoritos, un beso Y os lo digo En mes que va a haber una escalfiante aventura Conmigo, Abraham, Iván, Carmora Y Ismael Un beso, un saludo No, no se conecta, no se conecta, eh Hoy no, pero el 30 sí Y hasta luego, amigo mío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!